pues lo teníais un partido que al final hemos conseguido llevarnos los tres puntos lo cual está muy bien pero que por desgracia nos deja un mal sabor de boca no por el fútbol sino por desgracia por el arbitraje que una vez más vuelve a tomar el protagonismo y nos deja claro que en España el nivel de arbitraje es absolutamente nefasto y además da la sensación de que cada día es peor yo creo que siempre ha sido igual el problema es que ahora viendo talentos como Rodrigo y Vinicius se nota todavía más porque al final hay que darles leña y hay que darles duro y ahí es donde los árbitros están teniendo más problemas a la hora de ser tajantes a la hora de proteger realmente a quien pone el talento a quien pone el show, a quien pone el espectáculo y creo que es por eso por lo que se está viendo más pero evidentemente un 2-1 frente al Cádiz en general viene el equipo, lo ha controlado mejor tampoco ha sido una maravilla pero era básicamente lo que queríamos llevarnos los tres puntos, seguir en la lucha, punto pero el gran problema es que al madridismo por lo menos a mí se me queda una sensación de indefensión como lo he comentado precisamente hoy a José Luis Sánchez es que la sensación que tiene el madridismo es de que número uno te dan por todos los lados a Rodrigo y a Vinicius indistintamente número dos encima no te encuentran las repeticiones yo os lo he puesto en un tuit si vais a mi cuenta de Twitter lo podéis ver o sea, cuando le han dado el codazo cuando Fallon le ha dado el codazo a Rodrigo os he dicho, la repetición la veremos en Twitter no hemos tardado ni dos minutos en verla ya en las redes sociales no en la tele ¿qué pasa? que es que la sala del bar no está en lo que tiene que estar ¿el realizador dónde está? porque es que es una con otra con otra con otra una con otra con otra y con otra a mí personalmente me parece tremendo lamentable indignante y es el problema que al final tu equipo ha ganado y no estás contento por la sensación que se te queda de que te están dando por todos los lados no sé cómo va a ser después de la vuelta del mundial pero no espero nada mejor así que veremos a ver